Buenas tardes. ¿De qué manera esta sesión que vieron es una sesión que al mismo tiempo está en lo espiritual y en lo psicológico? ¿Y cómo el terapeuta lo hizo? Yo tengo una pregunta. La verdad es que no tengo como las palabras exactas, voy a ver si la puedo formular. ¿En qué momento, por lo que yo he escuchado que tú dices, tú dices, hablabas del alma y hablabas del espíritu, pero no sé si hay una línea divisoria, por ejemplo, en este ejercicio. ¿En qué momento, cómo sabes tú, cuando estás en el lado espiritual o cómo tú te diste cuenta que puedes tocar el lado espiritual tuyo y de una persona? ¿Cómo sabes que estás situado ahí? ¿Quién lo sepa? No lo sé. Porque yo analizaba la etimología. La etimología dice que psicoterapia es curación del alma o alma y curación. Pero mencionaste cuando empezó el curso algo de que si podríamos hacer psicoterapia sin ego o algo así, ¿escuché? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo me preguntaba, ¿es una línea muy delgadita la que está ahí cuando se genera un encuentro de alma y alma, de persona a persona? Sí, entre la psicoterapia y la parte espiritual de ambos, o sea, del terapeuta y del cliente, en este caso. ¿Una línea muy fina entre la psicoterapia y el trabajo espiritual? Sí, si es que es así o si es como yo lo entiendo así. Esa es la cuestión que yo estoy en train de pose a todo el mundo. Esa es justamente la pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes. Yo estoy interesada en tantos puntos aquí. Justamente les acabo de decir que quiero yo oír su punto de vista sobre eso. Y después yo voy a hacer algunos comentarios sobre eso. ¿Cuáles son sus hipótesis? ¿Qué observaron? Validar la violencia puede ser muy espiritual. Validar la violencia puede ser algo espiritual. ¿De qué manera? Como en reconocer la energía funcional de la violencia. De apoyar la integración. La energía funcional de la violencia y de soutenir la integración. Voy a hacer un comentario sobre eso. Al ratito hago comentarios al respecto. Yo me gustaría escuchar otra persona. Pues sí, por el mismo lado, a mí me pareció que la manera como tú estabas conectado con Luis, yo la llamaría espiritual, el hecho de poder acompañarlo de esa manera, sentir tú la fuerza. Hubo un momento en que tú estabas así, la fuerza. Entonces, ese grado de conexión con él, el ser capaz de sentir la fuerza, como que sentías o me daba la impresión, desde que estaba yo muy cerca tuyo, de que vibrabas físicamente con él. Y yo de hecho como que me conecté y sentí la vibración del labio. Entonces, ese grado de conexión, el darle ese espacio a la violencia y luego recuperar de ahí la fuerza, yo diría que es un trabajo espiritual en el sentido de validación y en el sentido de que lleva como, pues no sé si llamarlo como a una totalidad, una totalidad nueva. O sea, no sé si las palabras son adecuadas, pero como que tú, la manera de estar con él y lo que pasó, a mí me parece que lleva como a una recuperación que a su vez lleva a una totalidad que se podría llamar espiritual. Pero no sé. Ok, gracias. A mí me ayudó un poco el ejemplo que diste junto con él antes de que trabajara. Y tú dijiste que el arte también es un asunto espiritual. Creo que en el fondo yo no me voy, no me detengo mucho al contenido. Creo que lo que hacen es un ajuste creativo. Y que por ser ajuste creativo, ya habla de creación, ya es espiritual. Es decir, lo veo así de simple y así de complejo. Es, tú te sientas con él y justo tejen algo que no existía. Sí. Lo construyen entre los dos. Sí. Y a mí, esa es como la parte para mí espiritual. Es como, tú estás para él y él está para ti. Porque no solo eres tú, no solo eres tú atendiéndolo a él. En muchos momentos es Luis atendiéndote a ti. Sí. Y atendiendo lo que tú decías y atendiendo mi perfección. Ahí para mí es un poco lo que yo decía con mi historia con mi abuela. Es ese encuentro en donde dejamos de ser uno y nos convertimos en el encuentro. Sí. Y para mí eso es muy espiritual. Sí. No lo veo como que de repente se iluminaron ahí. Sino lo veo como que se encontraron. Y abrir tus fronteras para dejar que entre Luis. Sí. Y que Luis abra las uñas para dejar que entre tú. Y convertirse en algo que no es niña, no es niña, ni Luis. Se me hace lo más espiritual que es. No sé si en los contenidos yo vi tanto. Pero sí en lo que sucedía. Cómo tú le pedías y le contestabas, cómo él te decía. Cómo lo esperaste hasta que él pudo. ¿No? En general eso. ¿No? Y al mismo tiempo todos nosotros como parte del entorno sosteniéndonos a ustedes. Sí. Sí, sí. Y para mí eso es, pues una conexión. Sí. Ok. Gracias. De nada. A mí me gusta ver este principio de confianza. A mí me generó mucha ansiedad. El movimiento de Luis. Y me gustó ver, me pareció revelador. Ver la confianza con la que sostuviste tú. Tu forma de confiar con lo que sostuviste. Sí. Esa ansiedad, ¿no? Sí. Y otra parte que me queda como una gran revelación es cuando Luis te da las gracias. Y tú dices, gracias de qué? Gracias de lo que sostuviste, de la revelación. Y creo que el confiar en este, un poco lo que dice Andrés, esto que dice Andrés también de ese ajuste creativo. Claro. Que es un acto que surge permitiendo el campo, como si todo estuviera seguro para poder confiar, permitir que surja el secreto. Y tú dices, cuando tú le das tus manos para que él las sostenga, ¿es parte de sellar esta fuerza, como sellar la resignificación de la violencia? Y tú dices, cuando tú le das tus manos para que él las sostenga, ¿es parte de él las sostenga? Dentro de la violencia. Es todo simplemente por eso. Es para eso. Y yo voy a hacer algunos comentarios a partir de todo lo que ustedes dijeron. Al escucharlos hablar, Yo me doy cuenta que de algunas maneras, yo dejé las maneras tradicionales de hacer psicoterapia. Yo no me interesa el contenido. Yo no le he preguntado nada al respecto. Yo no le he preguntado ni una sola pregunta. Yo no le he hecho ningún diagnóstico. En esa situación, por lo menos, no tengo ninguna necesidad de eso. Entonces, yo no sé nada. No tengo contenido. No tengo diagnóstico. Y gracias a eso, soy completamente libre. Estoy completamente disponible. Estoy completamente disponible. Estoy completamente disponible para estar ahí con él. Y para ser lo más posible en lo que se pasa todo de suite, aquí y ahora. Estoy completamente disponible para estar de manera inmediata aquí y ahora. Yo me meto en una posición interior. De atención. De atención. Pongo la... Yo meto la atención. Yo meto la atención. Pongo la... Llevo la atención a mí. Yo meto la atención a él. Llevo mi atención a él. Y llevo mi atención a nosotros dos juntos. Eso es gestaltista. Pero es una parte de la gestalt que se apoya en la meditación. Lo que nos relie a ese momento. Lo cual y eso nos une en ese momento. Es que nos somos todos los dos en la consciencia de lo que es de ahora. Lo que nos une en ese momento es que los dos estamos en la consciencia de lo inmediato. Entonces, en la tradición buddhista, en la tradición buddhista, decimos lo siguiente. La atención. La atención. C'est el fil que nos relie. Es el hilo que nos une. Y yo trato de estar ahí. Eso es una primera cosa. En ese punto. Eso es una primera cosa. Deuxième point. El segundo punto. Es el acompañamiento de la emoción. En un modelo más clásico. Yo hubiera podido invitar a expresar su emoción. A pliar. A que gritar. Yo hubiera podido invitar a hacer una catarsis. ¿Cómo se llama eso? Eso hubiera sido fácil. Étant donné que a ese momento-là, emocionalmente, él était très chargé. Puesto que en ese momento, emocionalmente, estaba tan cargado. Yo hubiera podido meter un coussin. Le hubiera podido poner un cojín. Y decirle, grita, grita. Etcétera. ¿Qué los terapeutas que están saben hacer? Ya saben eso que los terapeutas que están saben hacer también. Y que es necesario hacerlo. Y sí, a veces es necesario hacerlo. Y que yo lo practiqué varias veces con mis pacientes. Y en la historia de la psicoterapia, en un momento dado, se trabajó mucho con la noción de catarsis. O de descarga emocional. Y en otra etapa de la historia de la psicoterapia, ya hubo una posición crítica con respecto a esto. Porque cuando hay una descarga emocional, está bien, da una liberación al paciente, pero no resuelve la problemática de fondo. Entonces, estuvimos en una ilusión terapéutica. La ilusión era pensar que desde el momento en que uno expresaba sus emociones, a veces de manera muy espectacular, era terapéutico para el paciente. Y yo diría que ese es apenas el principio del camino. Es terapéutico para las personas que son muy inhibidas, que están mucho en la retroflexión. Los budistas, a veces, hablan de la agitación terapéutica. Los budistas hablan a veces de la agitación terapéutica. Es una crítica que ellos pueden hacer. Y yo estoy bastante de acuerdo con esa manera de ver las cosas. Bueno, j'ai pris un camino un poco diferente. El camino que yo tomé fue un poco distinto. En prenant apoyo sur lo que yo he aprendido, he vivido en diferentes formas de meditación. Yo tomé apoyo en lo que yo he vivido, en distintas formas de meditación. Yo le he acompañado en ese camino. Entra en tu emoción. Prends conciencia completamente de tu emoción. Toma plenamente conciencia de tu emoción. Deviens tu emoción. Conviértete en tu emoción. Sientela en tu cuerpo. Y era muy fuerte. Era muy visible. Y eso tenía un impacto sobre mí. Y yo también entraba, no en tu emoción. Yo entraba en tu emoción. Yo entraba en tu emoción. Entonces, yo lo acompañaba en este camino. Reconocer la emoción. Se reconnoitre avec l'emotión. Reconocerse a sí mismo con la emoción. Se reconnoitre a sí mismo con la emoción. Y fui a ver si él podía aceptar eso. Y decir, sí, esto forma parte de mi vida. Forma parte de mi vida en ciertos momentos. Y lo que no hice, pero hubiera podido hacer. Fue decirle. Est-ce que tú puedes aceptar eso? Puedes aceptar eso? Sans aucun jugement. Sin ningún juicio. Eso es muy importante. Aceptar que es un fenómeno. Que existe en ciertos momentos. Ni bien, ni mal. Ni bien, ni mal. Excelente. Pero ahí está. Ahí estábamos trabajando completamente en lo que se llama en la gestal la teoría paradójica del cambio. Si tú veux changer. Si quieres cambiar. Comienza por devenir ce que tú es. Comienza por convertirte en lo que eres. Es lo que hice. En inspirándome en las meditaciones budistas. Y entonces. Lo que es importante. Lo que en ese momento me interesa. No es solo la emoción. No es solo la energía contenida en la emoción. Las emociones son muchísima energía. Que sea cual sea la naturaleza de la emoción. Sea cual sea la naturaleza de la emoción. Es un concentrado de energía. Es un concentrado de energía. Hay una concentración de energía. Que puede crear síntomas. Que puede crear síntomas. Que puede crear síntomas. O al contrario. Que puede participar en nuestra creación de seres humanos. Que es algo que puede participar en nuestra creación como seres humanos. Los budistas tienen algo muy interesante. Ellos dicen. Nos identificamos completamente con nuestras emociones. Ya no tenemos distancia. Y nos somos agidos. Y las emociones actúan en nosotros. En esta sesión. En esta sesión. Yo lo invité a entrar completamente en la emoción. Yo lo invité a que entrara completamente en la emoción. De se visualizar, de se ver, no sé. Creo. Ya no me acuerdo si le pedí que se visualizara. ¿Es que yo no sé cómo lo hice? Bueno, ya no sé cómo lo hice. Lo que yo hice, me lo sé bien. Pero lo que sí me acuerdo. Es que recuperé la energía contenida en la violencia. Con la fuerza. Con la fuerza. Y en ese momento. Y en ese momento. Yo le invité. Lo invité. A meter la violencia. Un poquito en retrait. A que dejara la violencia un poquitito de lado. Es decir, que reconozco la emoción. Como fuente de energía. Y cuando recuperamos la energía de la emoción. Y cuando recuperamos la energía de la emoción. On puede comenzar a se detacher un poco. Entonces podemos empezar a desprendernos un poco. Es un término que es un término que es muy utilizado entre los budistas. Se detacher de. Desprenderse. Tomar distancia. Con respecto a la violencia. Soltar. La dejo que desaparezca un poco en el fondo. La dejo que se disuelva. La dejo que se disuelva. Completamente o un poco. Completamente o solo un poco. Ça veut dire que la violencia n'est plus là. No quiere decir esto que la violencia ya no está ahí. Ça veut dire que on commence a rentrer dans un autre type de relation. Lo que quiere decir es que empezamos a entrar en otro tipo de relation. En otra relación con la emoción. Me disocio de la emoción violencia. Para recuperar la fuerza. Es situarme en la vida. Con una fuerza positiva. Estamos en el proceso de transformación. La energía que va a la violencia. Es transformada en lo contrario. Y es otra manera de trabajar con lo que llamamos las polaridades. En ese proceso. Estoy en relación con él. Me siento presente. Me sitúo. Estoy ahí contigo. Cuando el cuerpo empiezo. A un momento. Cuando el cuerpo empiezo. Con él. Y a un momento. Pá. Se une su emoción. Baja la cabeza. Y le pido. Mírame. Para que entramos en relation. De ser humano a ser humano. Y no sé si observaron. En ese momento hubo un cambio de tonalidad. Y ahí es cuando yo vengo a la frontera contacta. Nosotros somos dos. Estamos en relación. Estamos relacionados por la energía de la emoción. Que me está habitando muy intensamente. Me siento vibrado. Me siento lleno de energía. Y se lo reflejo. Porque es mi realidad en ese momento. Con él, en ese momento. No es una estrategia terapéutica. Es la expresión de mi experiencia de ese momento con él mismo. Entonces mi experiencia compartida con él, es algo que nutre la relación. Nosotros somos en línea. Estamos relacionados. Y no solo por la emoción. Nosotros somos en línea por una energía. Estamos relacionados por una energía. Que se desprende de él. Y que viene a despertar la mía. En ese momento tenemos un vínculo energético. Y pienso que lo que sucede en ese momento. Nos afecta, nos toca a los dos. A lo que podríamos llamar el nivel espiritual. Y nos toca en lo que podríamos llamar el nivel espiritual. Tu posais la question de la alma. Tu hacías la pregunta de la alma. Yo no sé. ¿Puedo decir que en ese momento? No sé. Podríamos tal vez decir que en ese momento. Que había un encuentro de alma a alma. O en todo caso había un encuentro de cuerpo a cuerpo. De emoción a emoción. Y de energía a energía. Y si planteamos la hipótesis como muchos de que el cuerpo contiene al alma. En el mismo tiempo que el alma trasciende al cuerpo. Yo creo que también podríamos decir que hubo ese tipo de encuentro. En relación a lo del alma. Yo creo que este trabajo significó la energía vital del alma. Sí. El alma es souvent considerada. Sí, el alma a menudo es considerada. Justamente como eso, como la energía vital. La energía que nos puso hacia arriba. Pero es la energía que nos lleva hacia arriba. No solo la energía de supervivencia. Es la energía que busca a nos transcender. Es la energía que va hacia la trascendencia. Sí, sí. Quiero entender esto que dijiste de otra forma, que lo agarré más concreto. Con lo de la violencia. Entiendo que en el trabajo con Luis, le ayudas a quitar el significado que él le pone a la emoción de la violencia. Sí, estoy completamente de acuerdo con esta manera de ver las cosas. Si hubiera hecho un trabajo más clásico, expresa tu violencia, pégale a los cojines, raconte-me lo que pasó en tu familia en otra época, en el pasado. Yo hubiera hecho un trabajo psicoterapéutico más clásico, que se hubiera quedado a nivel psicológico. Y a veces sí se necesita, está bien. Pero lo que vimos aquí fue un trabajo en el que lo psicológico y lo espiritual se tocan al mismo tiempo, de manera simultánea. Me pregunta es, si la persona no puede aceptar esa emoción, ¿cómo lo dice la persona bajada? No, 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 no. Le digo a la persona. Simplemente lo que veo. Ok, por el momento. Es difícil para ti reconocer la emoción. Simplemente nombro lo que está. Estamos allí en una paradoja. Cuando la persona me dice, no puedo reconocer la emoción. O no quiero reconocerla. Ya es una manera de reconocerla. Así que yo eso lo valido. Y perfectamente le puedo decir a la persona. Cuando me dices eso, es una manera de reconocer que hay una emoción ahí. Y ya después puedo eventualmente ver cuál es la relación que la persona tiene con su emoción. Y muy a menudo eso lleva a trabajar sobre los juicios. Es que no está bien. Es que no está bien. Es que no está bien. No debería. Me da vergüenza. Me enseñaron que no había que mostrar las emociones. Entonces ahí voy a hacer un trabajo más clásico. Trabajar con los juicios. Las representaciones. Las representaciones o la emoción. Las introyecciones que vienen de la familia, de su historia. Para tratar de desprender la emoción. De contraintes. Degager la emoción, desempêchements. Ah, no, perdón. Para liberar a la emoción de todas las obligaciones. De todas las restricciones. Yo tengo una duda. Tú le pones... Bueno, yo de él nunca escuché la palabra violencia. La escuché de ti. Tú la ofreces y él la toma. Porque hablaste mucho de la violencia y logras separarla. Pero tú le pones nombre y él la toma. Porque yo no escuché que él le dijera. Porque yo no escuché que él le dice la palabra violencia. Yo tengo la idea que es tú tú que tienes el nombre en eso. Es tú que tienes la violencia. Él acepta eso. Él lo reprend. Y después, cuando se ha llamado, tú puedes le dejar. Es posible. Yo ya no sé si eso vino de él o de mí. Si eso vino de mí, es posible. Él no lo impugnó. Es posible, es totalmente posible que haya venido de mí. Y que esa palabra me haya llegado así. En función de lo que estaba viendo en él. Sí. Me hace una duda con lo que dices. Con respecto a la expresión y a la vivenciación de la emoción. Dices que era importante aceptar plenamente esta emoción. Y no llevarla del todo a la catarsis. Como poder, sí, como un proceso de aceptación para poder vivir la transformación. Así lo voy a entender. Quiero saber si es tu intuición la que te hace calibrar que Luis no necesita más expresión. Y que Luis no necesita más revisar. ¿Cómo va haciendo para él reconocer su fuerza? ¿Y cómo va sintiendo la separación de su fuerza con respecto a la violencia? ¿Cómo es que María María se da cuenta que no es necesario para Luis? ¿Qué es lo que sea? De revisar más ampliamente. ¿Qué es lo que yo ha hecho? Ok. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, no sé si lo que hice está completamente bien. Estamos aquí en una formación. Y todas las secuencias terapéuticas que pueden ser propuestas, tienen un objetivo didáctico. Es decir, permitirles aprender algo. O ver cierta manera de trabajar. Y entonces yo lo que estaba haciendo era ser coherente con mi proyecto. Oh, sin duda hubiéramos podido ir más lejos en la expresión de la violencia o del enojo o de lo que sea. Y pienso que es interesante para ustedes de ver este tipo de trabajo. Y tal vez incluso plantear la hipótesis de que no siempre es necesario de ir a un trabajo emocional fuerte, largo, importante. Es la intuición, si entiendo la didáctica, pero tengo la sensación de que si tiene que ver con algo que está siendo leído por ti dentro del encuentro. Pero tengo la sensación de que es algo que llegas a leer en la montaña. Es como una intuición. Es así. Es así. Sí, podríamos decirlo así. Sí, lo podríamos decir así. En este tipo de formación, también hay otro factor que hay que tomar en cuenta. Es que la persona que viene, que pasa para trabajar, está dispuesta a la demostración. Es terapéutico para ella. Pero al mismo tiempo está dispuesta. Entonces, al mismo tiempo es una demostración, pero al mismo tiempo hay algo que es terapéutico. Y es algo terapéutico. Y desde el tiempo en que hago este tipo de cosas, observo que la persona que pasa a trabajar al frente, y que va a abrirse, a mostrarse frente a todos, es una persona que necesita que eso se dé publicamente frente al grupo. Y hay la dimensión social que juega. Porque la dimensión social también es importante. Está actuando. Yo no estoy en el secreto. Ya no estoy en el secreto. De mi emoción. De mi emoción. De mi historia. De mi historia. Je ne suis plus pris dans la honte. Ya no estoy atrapado en el camino. Je peux me montrer tel que je suis. Perdón, ya no estoy atrapado en la vergüenza. Ya no estoy atrapado en la vergüenza. Puedo mostrar lo que soy. Y necesito que los demás sean testigos de mi evolución. Sean testigos de mi evolución. Luis, ¿cómo se resuena cuando digo esto? ¿De qué manera esto resuena en ti, Luis, cuando digo esto? Muy fuerte. Mucho, mucho. Sobre todo esto último que acabo de decir ahorita. De alguna manera compartir y un poco, por qué no, sí, darle una dimensión justamente social. Y me resuena mucho con mi proceso. Y con el tema que traigo. Y que lo planteé y que luego lo abandoné para irme a otras cosas. Que de verdad, fueron más significativas. Que simplemente hablar y hablar. ¿Estamos completando el proceso terapéutico de hace rato? ¿Al nombrar ese aspecto de trabajo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok. Y ahora, vamos a ir un poco más lejos. Bueno, pues entonces vayamos un poco más lejos. Ok. Yo pose la hipótesis. Yo planteo la hipótesis. Que el tema que Luis ha aporté. De que el tema que aportó Luis. Es su tema. Es su tema. Pero tal vez es también el tema de varias personas más ahorita en este grupo. Y quisiera verificar eso. Y quisiera verificar eso. Quisiera que las personas que se reconocieron en el tema de Luis, levanten el dedo. Ok. Ok, es significativo. Es significativo, ¿no? Estamos completamente, en este momento, en la perspectiva de campo. Es decir, que una persona viene a trabajar de campo. O sea, que pasa alguien a trabajar aquí enfrente de todos. Ce n'est pas por hasard. Pero no es una casualidad. No consciente. Inconsciente. Bueno, de manera no consciente. Esta persona. Esta persona. Es enviada por la fuerza grupal. Es enviada por la fuerza grupal. Aquí. Para trabajar para el grupo. De hecho, Luis trinco. Luis sale al... Cuando está disponible. Sí, sí, sí. Uf. Al ser la voz del grupo es como si saltara. Sí. Le tigre. El tigre duro como un tigre. Ha! El tigre roncó todo de suite. Sí, sí. El tigre salsó de inmediato. Hay una urgencia. Había una urgencia. Sí, sí. Y aquí lo remito al capítulo de mi libro, que se llama Esta noche soñé para el grupo. Ahí explico en detalle ese fenómeno. Pero quisiera decir algo más. Porque esto nos permite verificar lo siguiente. Todos nosotros estamos en una interdependencia. Hay interconexiones múltiples entre nosotros. Y cuando hago un trabajo con Luis, el ello trabaja, más allá de nosotros dos, es un trabajo para este grupo. Pero también podemos plantear la hipótesis de que es un trabajo que va más allá de nosotros. Y que puede tener repercusiones en personas que son el entorno de ustedes. Y aquí estamos de lleno en la cuestión del vínculo. Del vínculo con el entorno cercano. Pero también con el entorno lejano. Y entonces, de alguna manera esto nos une a lo universal. Hablamos de la persona. Pero esto va más allá de la persona. Y estamos completamente en la dimensión transpersonal. Y entonces salgo ya del paradigma individualista. Estoy en el paradigma transpersonal. Que parte de lo personal. Para trascenderlo. Y para establecer un vínculo entre nosotros. Entre nosotros, pero también entre nosotros y lo que es más grande que nosotros. Solo quisiera verificar con ustedes. Todo lo que acabamos de decir ahorita. ¿Es que esto nos permite hacer la distinción? Les permite establecer la diferencia. Entre la psicoterapia, gestalt terapia, vamos a decir, clásica. Entre la terapia gestalt, digamos, clásica. Y la gestalt terapia, vamos a decir, transpersonal. Y la terapia gestalt, digamos, transpersonal. Solo quiero verificar. ¿Cómo están ustedes con esto? ¿Cómo están ustedes con esto? Que a veces se trata de vos capacidades transpersonales a ser al magico y a ser el esoterico. Bueno, y hay una cosa que me crece de la confusion. C'est que generalmente, vamos a identificar le transpersonal Biden con la attraction del medium y el esoterico. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La esoteria. Ok. Bueno, todo depende de tus representaciones acerca de lo transpersonal. Creo que todos tenemos más o menos representaciones distintas. Para mí la terapia transpersonal es la que parte del ser humano y nos permite relacionarnos con lo que es más grande que nosotros. No hay magia. Cuando se habla a partir de la teoría de campo, que para mí es muy transpersonal, nos damos cuenta que detrás de lo que se llama magia hay estructuras. Lo que aparece se organiza en el fondo. Yo uso la palabra de fondo que los terapeutas cristales siempre usan. Nos, en tant que grupo, nos hemos constituido un fondo grupal a partir de los intercambios explicitos o implicitos. Estamos en un sistema de co-influencias. Hay varias cosas que suceden de manera invisible. Vamos a decir de manera no consciente. Lo que circula de manera no consciente entre nosotros puede se depositar en unos o en otros y en ciertos momentos ciertas informaciones invisibles se encuentran e incluso se cristalizan en algunas personas. Si es Luis que viene aquí, no es magia. Es algo que se preparó. Es algo que se preparó en el fondo grupal. Y yo tengo una frustración. Yo tengo una frustración. Que es que yo no soy científico. Y que, entonces, me faltan los conceptos y las palabras y las referencias científicas para explicar ese fenómeno. Cuando les digo esto y me apoyo en la teoría de los campos morfogenéticos y me apoyo en la teoría de los campos morfogenéticos. Algunos terapeutas gestalt se han interesado en eso y se han retirado de eso y después se retiraron pronto de eso porque, justamente, cuando uno va a la cuestión de los campos morfogenéticos lo que sucede es que nos vamos a lo misterioso. Y eso también. Y yo formo parte de aquellos gestalt terapeutas que tratan de apoyarse en eso. La teoría de los campos morfogenéticos nos viene de un gran científico que se llama Rupert Sheldrake. Un gran biologista inglés que es reconocido como un gran científico pero que también es fuertemente criticado justamente porque sus teorías que él verificó científicamente son muy molestas y remetan en cuestión ciertos conceptos científicos. Son muy perturbadoras y cuestionan algunos conceptos científicos. su teoría de alguna manera es muy sencilla y todos la conocen es lo que llaman el efecto mariposa. Un fenómeno que se pasa aquí en un momento dado un batmonde de papillon a Tokio va provocar una catástrofe del otro lado del borde. Quiere decir que lo que pasa aquí tiene repercusiones en lo que pasa allá pasa a miles de kilómetros pasa a miles de kilómetros no forzosamente se da de manera simultánea a través del tiempo. Entonces la idea es que hay informaciones que circulan en el universo que son como ondas cuando ustedes escuchan la radio escuchan una música ¿De dónde viene esta música? ¿De dónde viene esta música? ¿Y qué hacen que de pronto ustedes la escuchan aquí? ¿Ustedes giran un botón? ¿Y tienen esta música? ¿Es magia? ¿O es una tecnología que se está construyendo sobre la ciencia? Es para responder a tu pregunta acerca de la magia. Hay sistemas tecnológicos basados en descubrimientos científicos que hacen que esa magia existe excepto que esa magia esa magia en realidad descansa en bases muy científicas. Pero no se ve. Escucho la sinfonía de Mozart y no me preocupo por la tecnología que permite que yo escuche esa sinfonía de Mozart de inmediato. Entonces, algo que sucede aquí viaja y se va a depositar en algún lado. Una experiencia en laboratorio hecha con ratas hecha en una universidad del mundo provoca reacciones interesantes. En primer lugar, nos damos cuenta que del otro lado del mundo en otra universidad hay un equipo de investigadores que hace el mismo tipo de experimentos y nunca se han puesto de acuerdo ni siquiera se conocen y que casualidad y que casualidad están haciendo el mismo tipo de experimentos. Aquí, estamos haciendo una experimentación con ratas en laboratorio. El objetivo es que estas ratas puedan aprender a salir de la caja para encontrar su alimento. Observamos lo que sucede observamos lo que sucede tomamos medidas que el equipo de esta universidad y el equipo de esta universidad tomamos contacto con otra universidad del otro lado del mundo y les propone el mismo experimento en las mismas condiciones en las mismas condiciones con las mismas variables con las mismas variables y que observamos que las ratas de aquí hacen el aprendizaje más rápido y esto es verificado científicamente y esto es verificado científicamente y esta experiencia se reproduce en otra universidad de otro lado del mundo y ahí el aprendizaje se da todavía un poquitito más rápido. ¿Cómo explican esto? ¿Cómo explicar que lo que observo en los distintos institutos a los que voy y lo que pasa aquí tiene un impacto sobre los grupos con los que trabajo en Argentina? De pronto aparecen los mismos temas. Entonces la teoría de Sheldrake es una teoría de la información y las informaciones circulan como ondas y las informaciones que presentan ciertas similitudes se van a encontrar y este punto de encuentro va crear ciertas manifestaciones va a crear ciertas manifestaciones. La información que es enviada aquí arrive hasta ese laboratorio de allá y misteriosamente las ratas de acá aprenden rápido como si el aprendizaje de unas facilita el aprendizaje de otras en que dimension estamos cuando decimos eso?! Estamos en el charlatanismo en el esoterismo en la ciencia en la mystica en la télépathia o en otra cosa si eso lo ponen en el proceso terapeutico yo estoy ante mi paciente yo estoy en empatía con él en empatía y estoy en empatía con él siento en mi cuerpo algunas cosas tensiones, emociones o otras cosas y como, y qué casualidad esto habla del paciente o le resulta evocable a él y me doy cuenta que lo que sucede en mi cuerpo también es lo que sucede para él o para ella un ejemplo clínico les doy un ejemplo clínico escucho a una mujer en terapia muy bien en terapia desde hace varios meses el nivel energético de la sesión está más bien bajo a un momento y a un momento y a un momento yo siento un dolor en mi cuerpo observo eso observo eso y me digo y a un momento 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 no tengo yo no tengo yo la costumbre de tener este tipo de tensión ¿cómo le voy a decir esto? entonces reformulo lo que me está diciendo y le digo me siento sorprendido me siento sorprendido tengo la palabra vientre me pasa la palabra estómago por la cabeza y ella me dice y entonces ella me dice no me sorprende y le digo de verdad dígame un poco más de eso ella me dice yo tengo a menudo me duele el estómago en la tarde cuando estoy sola en mi casa y le digo usted hace seis meses que viene a terapia y ella me dice y nunca me ha dicho eso y me dice lo que pasa es que eso no es interesante y usando lo que yo sé de ella le digo o sea que usted piensa que su vida no es interesante y en ese momento se desmorona y se pone a llorar y llorar y entonces ahí podemos trabajar y qué es ese fenómeno si yo lo descodifico a partir de Rupert Sheldrake hay información que circulan hay información que circulan de manera no consciente envía información y esas informaciones y algunas de esas algunas de esas emociones vienen a depositarse en mi organización y en ese momento mi trabajo es reconocer eso y ver cómo se lo voy a restituir y lo que siempre es fascinante en ese tipo de situaciones es que el terapeuta que soy es sorprendido por lo que sucede y el paciente o la paciente no se siente sorprendido no se siente sorprendido para nada y aquí entramos en lo que yo llamo el terapeuta como consciencia auxiliar esto quiere decir eso que quiere decir que yo me vuelvo consciente de algo algo de lo que el paciente no me habla e incluso a lo mejor de algo de lo que todavía no está consciente conciencia auxiliar soy conciencia auxiliar soy conciencia auxiliar esto quiere decir que momentáneamente yo me sustituo a su conciencia a lui yo reemplazo su conciencia tomo el lugar de su conciencia y casi casi me convierto en su conciencia en acción sin que él lo sepa y le permito entrar en la conciencia a partir de lo que yo sentí y que le restituí a menudo he escuchado reflexiones y el paciente me dice pero como lo sabe como lo supo y le digo lo sé porque usted me lo dijo y él me dice no es cierto yo nunca se lo dije y yo le digo usted no sabe que usted me lo dijo y donde estamos ahí que son esos fenómenos que son esos fenómenos es algo serio todo eso o bien estamos cayendo completamente en una ilusión terapéutica o en otra cosa que es ahí donde el proceso terapéutico se vuelve un problema más fuerte donde hay más movilización y pienso que es en esos momentos donde trabajan en simultaneidad el nivel psicológico el nivel relacional y el nivel espiritual y el nivel espiritual creo que lo primero que me pasa es como esta nueva conciencia del concepto transversal en donde independientemente de lo que yo ahora es finalmente un impacto en el otro y para mi es una cuestión de grado y para mí es una cuestión y para mí es una cuestión de grado de la espiritualidad independencia de la espiritualidad que yo como terapeuta independencia de la espiritualidad que yo como terapeuta tengo mi capacidad de darme cuenta como en tant que thérapeute j'ai ma capacité de sentir disons que podría estar últimamente relacionado con la potencia disons que ça pourrait avoir une relation intime avec la puissance du processus transpersonal creo que un trabajo clásico también implica transpersonalmente pero creo que la potencia puede ser muy distinta cuando un nivel de consistencia y la espiritualidad también lo es c'est la razón por la que hier j'ai commencé a vous faire travailler sur votre fond espiritual exactamente por eso ayer empecé a hacerlos trabajar con su fondo espiritual entonces para mí la transpersonalidad estaría fuerte en ambas cosas la transpersonalidad la transpersonalidad es en las dos cosas en la gestión clásica pero no no individual no creo que este paradigma individual existe ninguna de las dos creo que el paradigma individual no existe ni en las dos ni en las dos los dos son transpersonales pero a des degrés diferentes lo que tú dices es muy importante esto habla de lo que yo llamo la antropología del terapeuta esto quiere decir yo me pongo el palabra antropología en el sentido etymológico del término tomo la palabra antropología en el sentido etymológico del término no yo pongo el palabra antropología si tomo la palabra antropología en el sentido etymológico del terapeuta le agrego la conocimiento que tengo sobre el ser humano en relación con el mundo con el universo entonces eso nos lleva a interrogarnos acerca de nuestras creencias acerca de nuestra manera de situarnos en el mundo nos lleva a reflexionar en nuestro sistema de valores y en nuestras creencias a varios niveles distintos si tengo una concepción de mí y del mundo que es limitada y quiero ser terapeuta con eso si tengo una concepción del hombre que lleva en él una dimensión sagrada y si yo tengo la conciencia de que yo también como ser humano soy un ser sagrado esto se va a ver en la terapia se va a ver en el proceso vamos a escuchar una última pregunta y luego vamos a tomar un descanso para pasar a otra cosa es una reflexión pensaba que es muy interesante pensaba que es muy interesante